¡Tremendo! ¿Sabes que tengo para vos? Tengo el disco de la vida Tengo el disco de la vida para Miguel Granado, acá, a vivo Tenés que tirar de la piola Tirar de la piola Y... Rompa, rompa, rompa Rompa, rompa, rompa Rompa, rompa, rompa A verlo, a verlo, a verlo ¡Mirá! Buen disco, bueno, bueno ¡Me gusta! A verlo, adentro son los guaguancos pero no te preocupes ¡Ah, perfecto! ¡Qué hermoso! ¡Qué fanático de esta historia! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lina estética tiene! ¿Vos viste? Los colores ¿Está suerte también ahí? Medio Olga Me gusta este de Naughty ¡Ay, qué lindo! ¿Me lo tengo que poner? No, para la fotito nomás A ver, sería lindo verte así ¡Qué lindo! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¿Es un chivo esto también? ¿Es un chivo también? No, no, no Estas las pagamos Va, creo, se las robamos a otro programa Quedó el de Jay Vamos con el próximo Vamos a recorrer noticias que hay acá Yo tengo varias No me comprometas No, no pasa nada Voy a arrancar con la primera Un periodista contó una desagradable anécdota Que vivió con Cristian Castro Era tremendo el olor Mi amigo Cristian Castro ¿Cómo? Yo le lamí la bota a Cristian Castro ¿Sabías? Le lamí la bota a Cristian Castro Cuando vino acá Bien, pero ¿qué tipo fetiche o pintó? Él me dijo, me puso el pie Y me traje una zunga azul ese día Pero, ¿cómo es esto? ¿Qué tuvo como olor? O sea, básicamente no es que llovían estrellas Estaban subiendo otras cosas Era raro esto Pero, ¿te parece que se tiraba pedo? Justo Ella es Majo Ella es Majo Martino, ¿sí? Y dijo eso Y bueno, lo habrá estado con él en un camarín No tenemos mucha información El dato es de qué tipo de olor Es más... Claro, porque no es lo mismo como... Extremidades, pedos, aliento La litosis Bueno, la aliento es bravo Yo no estoy haciéndola keto Y ando lejitos ¿En serio? Sí, sí, porque ando... Ando medio... Medio vascatiwi ¿Que estas como full proteína, full grasa? Sí Pero ya vas con un montón, ¿eh? ¿No hay fruta, no hay nada? Eh, no, no puedo fruta Nada Coquita sí No, pero bueno Pero bueno, algo ¿Vos tenés alguna de esas? ¿Qué tenemos? A ver No, la mía no la voy a leer A ver ¿Los mosquitos? ¿Querés que lea a la mía? Sí, la tuya es linda Miguel Granados comentó una foto de Wanda Nara y Mauri Cardi Sí ¿No quieren adoptar a un gordo? Ay ¿Vos sabés? ¿Por qué te pinto pedirles eso? ¿Los viste perfectos? Sí, porque estaba... Porque esto fue un verano que ellos viste que son muy de viajar Sí Los hijos van para acá, para allá, avión Milán Hawái Hawái Full libido Eh... En un momento subían fotos re-hot Re-hot Como que... Ellos tienen relaciones Sí, era como prácticamente porno con ropa Sí Y bueno, entonces yo tiré esto y el comentario se ve que no había muchas noticias de los cuales hablar Lo levantaron Lo levantaron Y la noticia fue que yo le puse No me quieren adoptar Y fue una tarde divina Hermoso Vos sabés que nosotros, con la inteligencia artificial que somos de avanzada Hemos hecho una prueba de cómo serías vos, hijo de Wanda y Mauro Y lo vamos a mostrar ahí, por favor Tenemos el... ¡Ay, mirá! ¡Es un Migue PP! ¡Es un Migue PP! ¡Es un Migue PP! Me quiero enamorar a... Vamos a... Me parece que no sé, vamos a hacer algo más en el próximo bloque Porque puede ser bien...